La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Gloria a ti, Señor. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué quería decir aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está en el sexto mes la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy hemos escuchado un texto precioso, que nos invita a reflexionar y a meditar en lo siguiente. Primero, el ángel es un enviado de Dios. Por tanto, lo que va a decir el ángel es de parte de Dios. Autoridad, palabra de Dios. Siendo esto así, tenemos varios elementos. Primero, el ángel le dice a la Virgen María las siguientes palabras. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Está diciendo que María está llena de gracia, de la gracia del Señor. Y si el ángel lo dice, es porque así es. María está llena de la gracia del Señor. Con lo cual, María puede ser en estos momentos del texto la única persona elegida por Dios, idónea por Dios porque Él decidió llenarla de su gracia para todo. Y todavía lo confirma más cuando dice el Señor está contigo. Está llena de gracia porque Dios está con ella. Entonces, ¿cómo hablar mal de la Virgen María cuando Dios está con ella? Cuando ella está llena de la gracia de Dios. Hablar entonces mal de ella es hablar mal de Dios. Es poner en duda la palabra de Dios. El designio de Dios sobre ella. Segundo, el ángel le dice, todavía confirmando más sus primeras palabras, que no tenga miedo, que ella ha encontrado gracia ante Dios y por eso ha sido elegida para concebir en su vientre y dar a luz un hijo. Ese hijo se llamará Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David su padre. Reinará y su reino no tendrá fin. Y más adelante le dice, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. María ha sido elegida para dar a luz al Hijo de Dios. Ha sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios. Y eso no la hace diosa. Es decir, la mamá de un médico no la hace doctora. Tendría que estudiar para ser doctora. Pero ser mamá de un médico no la hace doctora. Pero por eso no deja de ser mamá del médico. María es madre del Hijo de Dios. No la hace diosa, no es diosa. Pero por eso no deja de ser la madre del Hijo de Dios. Otro elemento importantísimo en este texto es el siguiente. ¿Cómo va a ser posible eso de concebir en su vientre y dar a luz un hijo? Si todavía no se ha casado, si no conoce varón. Si no ha tenido relación alguna, ningún varón. Entonces, el ángel le dice, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ángel se toma la molestia de explicarle que Dios no viene a perturbar ni a distorsionar su vida, su integridad humana. Dios no distorsiona nuestra vida, nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestra condición. Dios no desmejora. Dios mejora. Por tanto, Dios no viene a desmejorar la virginidad de la Virgen, sino todo lo contrario. La mantiene íntegra, intacta, enviando al Espíritu Santo para que descienda sobre ella y la fuerza del Altísimo la cubra con su sombra. Entonces, si estas palabras del ángel están allí, son mensaje de Dios, son palabras de Dios, ¿qué hacemos hablando mal de la madre que Dios escogió para su hijo? ¿No estaremos más que pecando? ¿Y tú qué relación tienes con la Santísima Virgen María? Porque no es sólo madre de Dios, es también madre nuestra. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.